La yegua Nesik Forever queda en el último lugar con Yurisville Rápidamente Maizofi con gran velocidad coloca tres cuerpos en el primer lugar Sobre la yegua Victory Louyer que corre en el segundo Lamoun en el tercero, muy recuperada Nesik Forever pasa a esa posición Dejaron a Lamoun en el cuarto, en el quinto Madre Rosa Y se queda Yurisville en el último lugar del primero al último Hay aproximadamente 15 cuerpos Maizofi señala el camino en 23-2 Los primeros 400 metros con la yegua Maizofi Dominando la tercera del programa hacia el segundo Avanza el ejemplar Nesik Forever y lo propio hace la yegua Victory Louyer por fuera Cuando se aproxima a la última curva Entra en la recta final sola Maizofi en la tercera del programa Trae ventajas de seis cuerpos en el primer lugar En el segundo Victory Louyer Nesik Forever en el tercero Lamoun para el cuarto En 49 los 800 Y Maizofi se muestra pura de vencer Y no lo duden No puede perder la yegua Maizofi Galopando les ganó al dos Maizofi Ocho cuerpos en el segundo la yegua Victory Louyer en el tercero Arriba Lamoun en el cuarto Yurixville Luego Nesik Forever Madre Rosa en el último lugar Arriba Lamoun en el tercero lamón en el tercero Yurixville